Buenas noches a todos, bienvenidos a la videoconferencia de prensa alrededor de los ventanas, director técnico de Santos Laguna. Vamos a comenzar con preguntas presenciales por José Santos Contigo, Daniel. Gracias, Aldo. Profe, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué pasó, Daniel? Un par de preguntas, si me lo permites. La primera, las sensaciones que te deja este partido, no sé si lo sientas así, me parece que la opinión generalizada es un empate con sabor a victoria, ¿no? Entendiendo por cómo estaba el partido y que además te deja ahí a tres, cuatro goles de la zona de reclasificación de nuevo juego. Sí, a ver, te comparto un poco incluso lo que se habló ahí adentro, ¿no? Creo que el sabor o la lectura es nada que reprochar en cuanto a la entrega, este equipo sigue peleando hasta el final, no se rinde, lo intenta, ¿no? Nada que reprochar, cosas que corregir sí, me parece que de varias, sabíamos de antemano que no iba a ser un partido fácil, es un rival que el visitante ha venido a tener un comportamiento positivo y sabíamos que no iba a ser fácil, así es que al final sumar, evitar una segunda ruta continua, seguir sacando puntos en casa, la manera, insisto, del equipo mantenerse peleando, intentándolo de no darse por vencido, eso es muy valioso y como te digo, pues con cosas a corregir, evidentemente sí, tenemos cosas que corregir hoy en ambas áreas sobre todo, nos faltó mejor ejecución en ambas áreas, pero muy orgulloso otra vez del esfuerzo que hicieron y de no darse por vencido que fue muy evidente, jugaron hasta el último minuto y rescatamos un empate. Perfecto, y la segunda, profe, y te lo pregunto con todo respeto, el cambio de Alan Cervantes hoy a Toro pasado, consideras que sigue siendo correcto y te lo pregunto con total desconocimiento de si hay algún tema médico, clínico y demás, me parece que a raíz de que se va tanto Alan como Borrearan, cambia drásticamente el partido y por ahí es cuando Quentero te hace las opciones más claras de gol, ¿no? Sentimos que, a ver, son parientes que se entrenaron en la semana, en el día del fútbol se entrenaron, la lectura que tenemos afuera es que necesitábamos ganar en ofensiva, no queríamos alargar el partido en ese tono en el que iban, queríamos atacar más, acá el compromiso y la petición muy clara de Dante y el ADN del club de Cero Alientes, quisimos irlo a buscar, este fue un partido de bandas, entonces, y te digo, se habían trabajado las variantes para ir a más, para irlo a buscar, no considero que el desequilibrio había sido ahí, creo que más bien fue por bandas, otra vez el tema, que es justo lo que ellos trabajan, el tema de las bandas, y te digo, a ver, tendré que revisar el video y a lo mejor lo que me comentas, traes ahí algún punto, pero siempre vamos a priorizar irlo a buscar, que a alargarlo y mantenerlo y perder tiempo, siempre, lo vamos a priorizar. Gracias, perfecto. Profe, ahorita estás en lo fuera del repechaje, ya quedan nada más tres partidos y se pierde mucho valor, ¿cómo trabajar con eso para que ya no se siga presentando esto en los próximos partidos? Sí, cada partido es distinto, sí es cierto que seguimos fuera, pero también es cierto que estamos a tres puntos del octavo, es decir, y siguen todavía nueve por disputarse, entonces los puntos siguen ahí, cada partido es distinto, cuando un equipo te arma dos líneas de cuatro y aparte un noveno jugador, pues evidentemente que el circular y mover la pelota se vuelve más complicado, entonces hoy efectivamente no estuvimos precisos, sobre todo me parece en el primer tiempo, fallamos mucha pelota en esa zona media, no encontramos claridad en otra zona, pero cada partido es diferente, hay que seguir trabajando evidentemente los distintos escenarios que se pueden presentar en los que vienen, pero aparto de eso, es decir, no creo que sea un tema que se instale, hoy era un partido difícil de transitar en esa zona, y si tienes razón en eso, pero bueno, hay que dar la vuelta a la página, es fecha doble, preparar el de Mazatlán, que va a ser un partido diferente, y después el de León será otro diferente, y como te digo, sí con cosas a corregir, una de ellas sin duda esta que bien señalas. ¿Alguna más presencia? Acá Enrique Barrones, somos 12, ¿cómo ha sido, cómo considera el desempeño ahora de Jordan Carrillo, considera que ha habido un crecimiento de él, digo, se ha estado varias veces ya en el marcador, en el inicio del torneo pues se había presentado algunas tarjetas, incluso rojas, ¿considera que se han madurado hasta cierto punto los jugadores que ha tenido de fuerzas básicas? Jordan, me parece que está consolidando de a poco el proceso, ya tuvo sus titularidades con nosotros, ahora ha entrado el cambio, ha marcado, se le nota cada vez más consolidado, digamos, no deja de ser un jugador joven en proceso, pero está dando pasos sólidos, como en su momento los estudió Campos y avanzó hacia allá, estos debutantes de hace un tiempo que la idea es consolidarlos, me parece que están caminando en esa línea, hoy Diego Medina entre ellas es otra vez un buen juego, con menos minutos que Omar y que Jordan, pero ahí van los jóvenes, ahí se van consolidando y sí coincidió contigo, creo que ha ido evolucionando, ha ido aprendiendo cosas, sigue todavía con áreas de oportunidad, pero ahí va su proceso, me parece que va con pasos sólidos hacia el futuro. Vamos a continuar de manera regular, salimos contigo en los que me quedan. Muchas gracias, Jorge Eduardo, ¿cómo está? Un fuerte abrazo, les saluda Jorge Domínguez para el relato de los campeones de Córdoba y Deportes. Hoy quizá la lectura que se le puede dar al partido es complicada, porque me imagino que todo el mundo juega para ganar, hoy me imagino que en su mente y en la mente de los jugadores eran tres puntos para acercarse más, para estar más seguros, para sentirse más cerca de la posibilidad de meterse a reclasificación. Oye, ¿a qué le sabe este punto especialmente, ¿no? Se logra en los últimos minutos, se inició percibiendo con un autobol, o sea, tiene muchos matices este partido. En la cabeza del profe Eduardo y de los jugadores, ¿a qué le sabe este punto? Y sobre todo, yo, que en esta semana se le pide prácticamente todo, ¿no? En pocos días se sabe el destino de Santos, por eso lo importante es saber a qué sabe este punto para su jugador. ¿Qué tal, Jorge? Gracias por tu pregunta. Siempre sumar va a saber bien, siempre. Va a ayudar, a veces puede tener ciertos sabores, pero el compromiso que hemos reiterado y pedido a los jugadores desde que el cuerpo técnico actual llegó ha sido el mismo y me parece que luego refrendan otra vez. Es no darse por vencido, es pelear hasta el final. Recuerda que no hace mucho estábamos en una situación muy complicada, que afortunadamente ya se dejó atrás y que de ahí se recuperaron las posibilidades de hablar de esto, de liguilla, ¿no? Entonces, siempre sumar será bienvenido, independientemente de si se alcanza o no. La intención es ganar. En Monterrey, el segundo tiempo, el equipo buscó ganarlo, creó sus situaciones. Hoy también, en un partido abierto, de ida y vuelta, ellos con situaciones claras, nosotros también con situaciones claras, ¿no? Entonces, que el equipo no se haya dado por vencido, el esfuerzo, el compromiso, que los cambios hayan entrado y aportado, nos deja tranquilos en el sentido y, como ya comenté aquí presencialmente, nada que reprochar, sí cosas que corregir. Entonces, es un punto que es bienvenido, nos va a servir, sin duda nos va a servir y ahora hay que pensar en los tres que están ahora en disputa en Mazatlán y seguir semana a semana como lo hemos venido haciendo, ¿no? Ni volarnos cuando hemos ganado, ni tampoco abandonarnos ante las derrotas que hemos tenido y hoy que nos toca empatar por segunda vez en la gestión de este cuerpo técnico, igual, ecuánimes, pies en la tierra, rescatar lo bueno y corregir las cosas que sigan siendo un área de oportunidad. Sabemos que no hay como llegue a Juan Fernández. Profe, buenas noches, Herminio Fernández, Azteca Deportes. Profe, como comentábamos mis compañeros y usted, empata y ordenan prácticamente en la última jugada del partido. ¿A usted qué le sabe? Más que se desaprovechó un partido que se pudieron haber obtenido los tres puntos, que se perdieron dos puntos o que se ganó uno al final. Y en el ámbito de los jugadores, ¿cómo termina el partido ellos? Porque empatan un partido que el gol de ellos había sido otro gol de Félix, que había sido un partido parejo y que hoy eran unos puntos vitales de cara al cierre del torneo para comenzar en la Liga. Muchas gracias. Sí, ya se me olvidó tu primera pregunta. Ellos, cuando aquel no sabe, ya lo dije, sumar es importante. Buscamos ganar siempre todos los partidos. Son igualmente, y aquí lo hemos dicho muchas veces, son complicados todos los partidos. Es decir, no por el rival tenemos una mayor o menor expectativa de poderlos ganar. Estos los queríamos ganar igual que los de Monterrey, igual que los de Pachuca, igual que los de Puebla, era exactamente igual. No siempre se puede ganar, pero sí siempre se puede intentar luchar por los puntos. Sí siempre se puede respaldar al compañero. Sí siempre se puede dejarlo toda la cancha. Y eso lo hicieron hoy los chavos. Aprovecho para agradecer el apoyo de los más de 12.000 guerreros que vinieron a ayudarnos. Nos ayudaron a empujarnos, ayudaron a rescatarlo. Y eso sabe, y sabe bien, ¿no? Estos pronósticos que le digo yo de papel, ¿no? De este lo gano, este lo empato, para mí no son reales. Cada partido se afronta con la misma intención de ganarlos, ¿no? Los ajustes siempre son pensando en eso, a veces corriendo riesgos, tal vez, pero preferimos eso. Y los jugadores también están exhaustos, están muy cansados, que es el compromiso, pero están conscientes de esto que comparto, de que el punto al final es valioso y también están claros y hacen una autocrítica y saben que hay cosas que corregir y ese es el compromiso, corregir para los partidos que vienen y mantener ese espíritu guerrero que nos identifique. Entonces, gracias a Dios, nos permitió sumar un punto. Gracias, gracias. 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 Gracias.